¡Animafons! ¡Estoy súper enamorada! ¡Qué guapo es Max! ¿Sí? ¿Quién es? Hola, Dasha, soy Max. Te llamaba para decirte que estoy súper enamorada de ti y quiero casarme conmigo. Te envío mucho amor y el collar de compromiso. ¡Nos vemos en la boda! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Qué collar tan bonito! ¡Papi! ¡Asada, sea que me llamas con tanta emoción! ¡Papi! ¡Que me casas con Max hoy mismo! ¿Te casas? ¡Me casas! ¡Me casas! ¡Me casas! ¡Papi! ¡Respierta! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Que hay que hacer muchas cosas antes de la boda! ¡Papi! ¡Me quítalo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Papi! ¡Necesito un velo de novia blanquito como yo! ¡Y un ramito de flores! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡No, papi! ¡Parezco una princesa perruna! ¡No! ¡Papi! ¡Que ya es hora de la boda! ¡Tenemos que irnos ya! ¡No, Basha! ¡Piénsatelo, va! ¡Piénsatelo! Si tú eres mi princesita perruna, deja a Maxi quédate, por favor. ¡Papi! ¡A la boda ya! Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el compromiso de Dasha y Maxi. ¡Papi! ¡Compórtate! ¡Lo siento, lo siento! ¡No lo puedo evitar! ¡Papá! Ahora daréis vuestro compromiso el uno al otro. Dasha, ¿quieres como esposo perruno a Max? ¡Sí, quiero! Max, ¿quieres como esposa perruna a Dasha? ¡Claro que quiero! Pues ya os declaro, marido y mujer perrunos, ya pueden lomerse. ¡Vale! ¡Ahora voy a tirar el ramo! ¡Preparados! ¡Claro! ¡Mola! 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 ¡Rabor! pero si estaba llorando hace un momento bueno animafans ya me he casado si os gustaría ver mi rutina de casada con Max dejadme muchos likes en este vídeo y así sabré que os gustaría verlo suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos ah y recordad anima dogs y anima